Adelante, adivina adivinador, ¿eh? Vecino, no, solamente los leemos ahora en línea vecino 3515-460220 Abrimos esta línea, este contacto directo que tenemos con ustedes Y dice el primer mensaje, debería llegarse a cortar el pasto de los distintos anillos de circunvalación Por ejemplo, el que está donde comienza a venir la voz del interior Cerca del mayorista de la carnesería, porque está muy largo desde hace mucho tiempo Hay varios sectores, ¿eh? El reclamo que está realizando Soy vecino de San Vicente y quería contarles que caen dos gotas y se inunda todo Sí, es una zona complicada, ¿eh? Sí Deberían mandar un móvil a calle Tandil, Inecochea, Villarebol Porque quedaron inconclusos unos trabajos de cableados A ver si se pueden llegar Otro mensaje dice, me parece muy bueno y mostrando las calles de la ciudad Deberían pasar por Perdono, que es un río Muy bien La calle Dice, otro mensajito Ya no sé a dónde reclamar para cobrar un seguro de vida desde hace ocho meses que falleció mi niño Me cansé de llamar y presentar papeles por CD Bueno, a ver El Ministerio de Desarrollo Social capaz que tiene que ir Muy bien, ahí está hecho el reclamo Quisiera que el móvil se llegue a Colón y Río Bamba para que vean lo tapado que se encuentra el desagüe Una vergüenza Ese también somos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Que se tapan los desagües, pero porque nosotros tenemos... Seguimos leyendo otros mensajitos, estaría bueno que se pasen por Boderoa, a la altura del barrio privado de La Catalina Porque hay muchísima agua Ya estuvimos ahí Este barrio se inunda Pero hemos estado Sí, 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 hemos estado Siempre, cada vez que caen dos gotas de agua es un problema muy grande para los vecinos Y habría que ver eso cómo se soluciona Muy bien Otro mensajito dice ¿Pueden saludar a nuestro abuelo y bisabuelo? Hoy cumple 94 años Se llama Ulderico Primo Qué lindo nombre Es de Porteña Es de Porteña, Córdoba Muchas gracias Ulderico, un abrazo muy grande Ahí nos mandan la foto, mirá Ahí está Ulderico Foto con la familia Mirá Qué lindo Ulderico, un abrazo grande Ulderico Baila con el amor Ulderico Qué lindo nombre Me encanta Ulderico Ulderico Muy bien Ulderico Hay que informar a los vecinos de Jerónimo, Luis de Cabrera Que tengan cuidado Ayer se me apareció en el patio una culebra Mirá, ahí está Ulderico Qué bicho Qué bicho ¿No sería el barrio? Y dijo que no es Luis de Cabrera Que será la calle ahí Será, no sé No les tienen que hacer nada Solamente tienen que llamar Qué bicho Para que se la lleven Claro Dale En la calle Carlos Jiménez 5 de Barrio Los Gigantes Estamos cansados de reclamar por un poste de alumbrado que sacaron Y nunca vinieron a reponer Es un peligro Sí, vayan a ver Los muchachos, mirá Ahí está Cheguarra, cuidado Estamos sensibilizados con este tema Otro mensajito Dice Hace 10 días que están corriendo los líquidos cloacales por la zona de Ricardo Rojas y Laborde Y ahora grabado seguramente por la lluvia Por la lluvia Quisiera que nos ayuden viniendo a reparar los semáforos de Avenida O'Higgins Kilómetro 4 y medio del Camino San Carlos Porque ya hubo dos accidentes Los semáforos son muy importantes Sobre todo cuando están y uno cree que funcionan Y obviamente se generan los inconvenientes Es por eso, ¿no? Porque no están los semáforos y uno Otro reclamo de iluminación El Parque de la Vida es una boca de lobos Desde hace mucho tiempo Deberían llegarse a dejarlo todo blanco con luces LED Bueno, está que lindo En eso está la money, ¿no? Poniendo el LED en todas partes Mira este mensaje No tenemos luz ni agua en la zona de Villa del Prado Y eso que pagamos montos onerosos para que los conecten Una vergüenza Bueno, a ver Otro mensajito Por favor verifiquen porque el inmobiliario y otros impuestos municipales Se prorrogaron hasta el día 14 de febrero No, el 24 creo que es Sí Creo que hasta el 24 El municipal hasta el 24 24 y 25 porque hubo un problema Exacto Entre el monto que figuraba en la parte digital y en la parte papel Exactamente Como la municipalidad corrigió eso Ha postergado el vencimiento unos días El urbano al 24 y el automotor al 20 El 25 Perfecto ¿Están quitando paradas de ERSA? Porque, por ejemplo, en Colón y Cañada no está más Sobre calles altas pasa lo mismo Muy bien, habría que ver entonces si han quitado la parada Lo vamos a averiguar Tengo un Ford Falcon modelo 80 en buen estado Pero la aseguradora no quiere proveerme el servicio de grúa Bueno, ese es el tema que hablábamos ayer Exactamente Ayer se habló Es muy polémico Muchos mensajes que llegaron al respecto Va a tener que contratar una grúa privada Gracias por la hermosa nota Nahuel Pení Si es un ser que transmite tanta paz ¿Dónde puedo volver a verla? ¿En el canal de YouTube? Está publicada, por supuesto En nuestro canal de YouTube ArrobaLagartoShowOK Y si no, miren, acercan ahí el celu al código QR Ingresan y tienen todas las notas cargadas En el canal de YouTube Ahí abajo está el canal de YouTube El canal, eh ArrobaLagartoShowOK Que es donde ustedes pueden encontrar la nota hermosa Con este y otros personas Fue muy linda, muy linda Lagarto, ¿cómo puede ser que me llegue la boleta de EPEC Del mes de marzo y abril de 12.000 pesos? Cuando estoy pagando 3.500 pesos ¿Cómo saben los que gastaré en el futuro? Un problema recurrente No puede ser, va a haber un error ahí Tendría que ser el reclamo de EPEC EPEC Quisiéramos hacer visible la situación que vivimos En Parque Ituzangó Aguas Servidas y Falta de Alumbrado Bueno, ahí tenemos otro Otro reclamo ¿Dónde me puedo dirigir para ayudar a mi hermano con adicciones? Quiero que se recupere En la provincia La provincia tiene un centro Cuando hablamos de todo este lío Creo que estaba Gijina Parker al frente de esa Me parece que Si no, acérquese O fíjese en Google Busque adicciones provincia de Córdoba Y si no, diríjese también al neuropsiquiátrico Ahí pueden asesorarlo En la calle Bahía Blanca Lo pueden asesorar sobre dónde dirigirse puntualmente Queremos saber por qué están todas las plazas cerradas Y por cuánto tiempo estarán siendo Ya que termina el verano Por qué están cerradas Por los problemas que hubo con El lamentable suceso que ocurrió Con el tema de la producción Con el PIB de Aranda Exactamente Y con otro que también ocurrió después Y que obviamente lo que hicimos Cerramos Dijimos Se cierran hasta que se arreglen Pero no son todas las plazas No, no, no La municipalidad cerró 93 plazas Se quedó las que estaban Las que estaban mal Las cerraron Hasta corregir Por eso están cerradas Los problemas Por eso, esa es la respuesta Otro mensaje dice En la calle Manuel Leival 5700 Entre barrio San Lorenzo Sur y barrio San Javier Hace dos semanas Que hay cinco columnas de luces apagadas Bueno, eso es importante Por la seguridad también Está funcionando mal El sistema de estacionamiento medido Y no se permite cargar saldo Bueno, habría que verlo eso, ¿no? Si será así Será una falla de cada uno En el celular Quizás haya que actualizar la aplicación Puede ser una opción Como beneficiarios Del desarrollo urbanístico del liceo Donde no entregan Las unidades de información Por favor, no se olviden de nosotros Bueno, no nos olvidemos Ahí está entonces su reclamo Quisiera saber Si están trabajando Los centros de castraciones municipales La semana pasada Intenté llegarme Pero no tuve suerte Y no quiero pasar lo mismo Que la señora de los 30 perros La semana pasada Que hicimos la nota de la señora Que vivía con muchos perros Exactamente Bueno, vamos a ver ahí Que la Muni nos avise Si están o no están Deberían comentar Cómo se encuentra La plaza Belisalfil Y su poste de alumbrado Representa un gran peligro Para los vecinos Bueno, por eso decíamos Mirá Mirá lo que es Bueno, pero esto es en el centro Es la cantidad de cosas Que tiene adentro de la caja La plaza Belisalfil En el centro Es un peligroso La plaza Belisalfil Digamos, en esa zona Sí, correcto Con el patio almo Claro Pero mirá lo que es eso Está vandalizada también Otro mensaje Quiero abonar el impuesto municipal Con cuota única Pero todavía no está cargado En el sistema La cuota se vence El 10 de 2 No, no se vence El 10 de 2 Casualmente Por otro problema Se pasó Este que es el municipal Bueno, se vence el 24 Sí, correcto El inmobiliario el 24 Se vence recién Y obviamente que sí Ya estaban normalizadas Las páginas Hay que probar y probar Lamentablemente es así Pero se vence el 24 No se venció el 10 Paquel se dubló el municipal Y primero medió un monto De 3.072 pesos Ayer verifiqué Y había subido Unos 8.553 pesos O sea, 5.000 pesos más Una vergüenza Sí, bueno Viene caripela Está bien, pero que lo vuelva a sacar Por lo que estabas explicando recién Sí, exacto Había una diferencia Pero viene en carito Los municipales vienen bravos Incremento como del 48% Es verdad ¿Qué demora tienen en tribunales de familia? Por favor No te atienden personalmente Ni por teléfono Pero muchos Menos Mucho menos por mail Bueno, tienen mucha demora Quiere decir la señora A ver si aceleran un poquito Somos vecinos de San José Ignacio Díaz Tercera sección Y queríamos pedir Que se lleguen a reparar El cableado de telefonía Porque lo roban Y terminamos siendo víctima Los vecinos Pasa lo mismo en zona Matienzo Robaron todos los cables Están sin internet Sin teléfono Sí Ajá Muy bien Ahí está Otro mensaje Desde diciembre estoy intentando conseguir turno en ANSES El turnero no funciona Y seguimos a la deriva ¿Qué problema? Muy bien, ahí está Muchas gracias Es un tema ese también Muchos temas Un tema con eso Bueno